Hace tiempo que no te veo reír, tus ojos escupen lágrimas. Tal vez enches de menos alguna otra sonrisa, algún recuerdo que no te haga sentir mal y te enviaras para volar. Fui tú ella al caminar y ahora que ya no estás, cada paso cuesta amar. Hoy he mirado al cielo, cada estrella una mirada, desde la cuenca del tuerto me ignoraba sin ver nada. Duermo en mis lamentos esperando despertar y ella estés tú, al otro lado de cada beso, de cada abrazo. Y forja nuevos recuerdos, estiraste una sonrisa y en tus labios escribí, pase lo que pase, siempre voy a estar aquí. Música 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 Música